Quiero contarle la historia De algo que aquí sucedió San Agustín está de luto Por un hombre que partió Para si el reino del cielo De este mundo se marchó Una emisora del pueblo Muy triste ya se quedó Porque se fue de su lado Un hombre que compartió Despedir siempre los años Con alegría y mucho humor Wilson que Dios te bendiga Fuiste un gran locutor Deba hacer falta mi pueblo A ti viejo Nicanor Que Dios te tenga en su gloria Deseamos de corazón La gente de todo el Huila Siempre te recordará Con alegría y cariño Y con la felicidad De la parranda del año A la que fue hasta el final Ya con esta me despido Y con un grande dolor Por acabarse el año Ya no será diversión Quedaron tristes los niños Porque se fue Nicanor Wilson que Dios te bendiga Fuiste un gran locutor Deba hacer falta Frenzini A ti viejo Nicanor Que Dios te tenga en su gloria Deseamos de corazón La gente de todo el Huila Siempre te recordará Con alegría y cariño Y con la felicidad De la parranda del año A la que fue hasta el final Ya con esta me despido Y con un grande dolor Por acabarse el año Ya no será diversión Quedaron tristes los niños Porque se fue Nicanor Y con un grande dolor Y con un gran dolor Y con un grande dolor